Estos son mis seguidores Me van a vender esta Estamos aquí en Cáceres, tierra de gente buena Le doy gracias a Dios que le he dado la oportunidad por caserle A otro es difícil Yo me siento orgulloso del trabajo que yo hago Para brindar la alegría a muchas personas que tienen problemas Mire, yo tengo tantos problemas que tengo hasta la modalidad de atacrédito Yo... ¿A lo serio? A mí me pasó un show y usted no me lo haga creer La primera vez que yo fui a Bogotá, una fiesta privada Y ahí se entró Le dije a la muchacha que los llevamos al hotel Le digo al hotel Y cuando yo entro al hotel Que es Cuba Y yo llamo a la muchacha a la recepción Mamá ¿Dónde está el control para pagar el aire? Y la gente no decía Aquí no es el aire Ese es el aire fresco Normal de acá que esté frío Y yo, anda mamá disculpa Y yo cogí 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 Y cogí Y cogí Porque no había con la gente Y no con Adanito Porque ella también Que Adanito estaba como a dos metros Y la cama estaba así Y yo, mamá Mamá, párate Y le voy a rodar la cama Para Adanito Y yo le voy a rodar la cama Para Adanito Era esa cama que están haciendo ahora de puro cemento Y yo le voy a rodar Y yo le voy a rodar Y yo le voy a rodar Yo le voy a rodar Y yo le voy a rodar Y yo le voy a rodar A mí siempre me han pasado chono en este hueso De puta vida Y así para Medellín Cuando voy en el avión Pues la primera vez que los voy Que monté en el avión Dice El piloto Ahí sobre Le hay noticias Noticias De Dios Tengo Disculpen Y yo de esa onda Qué Cuando de pronto Papá No, os puedo Se llevó un policía muestro Un On co contado. A ver, llega un viejito de 97 años en el doctor y dice, ¡Doctor! A la otra dice que sea, ¡Doctor! No, porque me duele la pierna izquierda. Eso no es, soy ya en la vejez, pero si esta tiene la misma edad y no me duele.